Yo soy aquel que cada noche se persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que tanto le goz no te olvidará El que te espera, el que te sueña El que reza cada noche con tu amor El que te gusta, el que te sueña Oye ahora, hagan su diligencia Que estamos claros No basta 24 minutos Oh, que he pisado Oye ahora Juli Tan feo En esta vuelta tan feo Yo soy aquel que cada noche se persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña Oye ahora El que quisiera ser el dueño de tu amor Dile que hay fin Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que tanto le goz no te olvidará El que te espera, el que te espera El que te sueña Oye ahora El que reza cada noche con tu amor Yo estoy aquí, aquí, para quererte Yo estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirle Que como yo Oye mami Nadie te amo Vamos allá Vamos Oye ahora Oye Kevin Saviño Me voy para salsa ¿Cuándo quieres hacer? ¿Basta seguir? Otra vez Vamos ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sujuelto! ¡Que si te gustó este swing! ¡Oye ahora! ¡Veinticuatro, criatá! ¡Eh! ¡Palomina! ¡Puta loco! ¡Palomentón! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oye ahora! ¡Sí! ¡Qué! ¡Gíralo del puente!